Bien, estamos ya en el tercer bloque ya, ¿eh? Cómo se nos ha pasado el tiempo, la mañana, a esta hora aquí en el Diario 35 les había anunciado visitas acá en el piso, ustedes ya lo conocen lo hemos tenido muchas veces ya acá en el piso, está en el diario en la edición Empresa todos los fines de semana bueno, así que lo conocen a Hugo Lescano, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias, gracias por la invitación la verdad es que venir a San Juan para mí es siempre como tomarme unos días de vacaciones ¿Ah, sí? Mi equipo me dice, estás trabajando, sí, pero no se trabaja de la misma manera que en Buenos Aires o en otras ciudades Sí, más tranqui, más relajado, más motivante En realidad tenemos mucha exigencia en la grabación de contenidos y en reuniones pero el sanjuanino en general, por lo menos a mí me ha ido muy bien me dicen colegas que han hecho espectáculos, que no les ha ido tan bien, que dicen que cuesta que el sanjuanino los acepte y digo, qué raro, porque a mí me ha pasado todo lo contrario cada vez que vine siempre he tenido muy buena relación, en la calle inclusive y la verdad es que me siento muy a gusto acá Bueno, tu especialidad es la comunicación no verbal, ¿no? sos especialista en esto, entrenamiento y todo lo demás Sí, podés saber que a mí me llama un poco la atención porque por ahí digo, los sanjuaninos no somos quizás tan comunicativos como puede ser en otras ciudades, Buenos Aires, Santa Fe que tal vez son más abiertos Sí, en realidad cada región, porque la cuestión geográfica es una división política por ejemplo, acá podemos hablar de Cuyo que en general el Cuyano tiene ciertos códigos de comunicación la región, ¿verdad? inclusive cuando vamos a Formosa, por poner un ejemplo en Formosa y Paraguay casi no hay diferencia los formoseños hablan, muchos hablan guaraní, toman tereré tienen las mismas características en la gestualidad que lo que pasa en Asunción, por ejemplo y acá en San Juan, lo que uno debe hacer siempre en cualquier región a la que llega, es tratar de entender cómo se relaciona la gente del lugar cuáles son las costumbres, sus cosmovisiones inclusive sus creencias porque las creencias que nosotros tenemos también dan como resultado un tipo de gestualidad ¿Y tiene algo que ver la geografía, por ejemplo el lugar donde yo vivo que es diferente tal vez al de la pampa húmeda? Claro, sí, sí, sí ¿influye? Dependiendo también de las temperaturas hay un estudio muy interesante que habla acerca de que mientras mayor la temperatura y con ciertas condiciones climáticas también se influye en el estado anímico por eso, por ejemplo, ciudades como Londres donde siempre hay niebla y se corresponde bastante con la comunicación más bien taciturna del londinense tengo un amigo que dice yo no sé si la gente anda con cara seria en la calle por la niebla o la niebla es el resultado de la cara seria de la gente bueno, lo mismo pasa en estas zonas ¿Y acá en San Juan clima seco, árido altas temperaturas estamos radiados de cerros ¿de algún modo modifica, digo el estado de ánimo? Creo que además de los estados anímicos en general porque no es que el clima sea la única variable para identificar nuestro estado de ánimo pero más allá del estado anímico además en la manera en la que caminamos por ejemplo ¿sí? las altas temperaturas no permiten que uno camine como camina en la calle Florida donde todos nos llevamos por delante ¿sí? lo mismo Santiago del Estero que tiene temperaturas tremendas y acá una de las cosas que llama mucho la atención es que el horario de la siesta entre la una y las cuatro de la tarde casi no hay gente en la calle y uno dice ¿qué pasó? ¿dónde se fue la gente? bueno, hay otras variables en Buenos Aires por ejemplo o Rosario u otras ciudades muy desarrolladas hay un sentido también de competencia que hasta cierto punto inclusive puede llegar a ser dañino acá ustedes tienen una particularidad todo el mundo para una hora para comer se tiran un rato a descansar y después se arrancan todos juntos otra vez mientras que en Buenos Aires existe por ejemplo una competencia tan grande que si vos te vas te voy a esperar a que vos te vayas yo voy a trabajar una hora más y después voy a cerrar el negocio y la verdad es que yo considero que este es un lugar donde hay muchas ventajas porque si vos te vas a tu casa cuatro horas tenés más contacto con tu familia con tus hijos con tu perro con tus cosas con tu espacio y eso te renueva para volver a trabajar trabajar todo de corrido como se hace en otras ciudades sacás la cuenta de casi cuando llegas a tu casa ya todos tienen sueños y se quieren ir a dormir entonces tenés un ratito para interactuar la falta de interacción con tu grupo familiar eso sí también condiciona tu capacidad de relacionarte con otros no me conocés a mí es el primer contacto que tenemos lo cuenta la audiencia con Hugo así cara a cara ¿qué lectura podrías hacer de mí? digo si tendrías que definir mi personalidad a través de mis gestos de lo poquito que hemos hablado y hemos gesticulado bueno en general cuando vemos una persona lo que intentamos hacer es buscar el patrón de su comunicación o sea decir a ver cómo se comunica cómo pone las manos pero para eso necesitamos por lo menos una hora de conversación y tomar algo para conocer lo que llamamos el perfil comunicacional o el comportamiento basal en líneas generales bueno yo llegué hace pocos minutos así que te veo poco sí te veo que sos bastante cuidadoso con el contacto físico no andás a los abrazos ni como hay otros conductores que me han pasado recién al pasillo que te abrazan que te chocan que te empujan te veo que tenés una proximidad prudente saludás y quedás a la espera no tomás la iniciativa rápidamente en la comunicación eso también es un gesto de respeto a la persona que llega hay otros que somos más de abordar rápidamente a las personas y a veces metemos la pata como decimos porque hay gente que no le gusta que los aborden tan rápido bien veíamos recién y a través de las cámaras en vivo y en directo la asunción de los nuevos funcionarios en el gabinete de ser general gobernador y ya te voy a pedir así a grosso modo vuelvo de paja lo que nos haga hacer una lectura de qué dicen los gestos de esos funcionales en este momento ahí lo vemos ahí está el vicegobernador Roberto Gattoni está la firma en este momento del ministro de minería Carlos Astudio estos son los momentos previos a lo que son la asunción el ministro Ortiz Sandino de obras públicas haciendo la firma correspondiente por la designación de la escribana de gobierno después vendrán ya las designaciones propiamente dichas con la toma del juramento por parte del gobernador Sergio Uñac pero vemos por ejemplo la vestimenta ¿dice algo? Sí me llama la atención yo desconozco el equipo de asesores que debe tener el gobernador me llamó la atención la prolijidad con la que manifestaron todo su repertorio de gestos que fue casi cronometrado el hecho de tener por ejemplo sacarse el barbijo y ponerse el barbijo al mismo tiempo en el momento de la firma calculo yo que habrán practicado también vi que hay movimientos por parte de Uñac movimientos simétricos eso hace referencia cuando la persona se mueve de manera simétrica vieron que recién saludó y él hizo así con las dos manos al mismo tiempo podría haberlo hecho con una sola pero los movimientos simétricos además de ser muy recomendables muestran que la persona se siente equilibrada bueno el gobernador tiene una gran experiencia también con los medios otra cosa que me llamó la atención es que vi que en general todos tienen tomada la muñeca están parados con la muñeca la muñeca y no la mano cosa que es más recomendable por eso digo deben haber tenido un buen asesoramiento los colores de la ropa que es el canal diacrítico de la comunicación los azules los grises son más recomendables que los negros especialmente cuando uno está empezando una etapa nueva con un buen equipo y quiere transmitir cierto nivel de cordialidad lo que sí me hubiese parecido mucho mejor es que el gobernador se encontrara debajo del escudo recién lo hablábamos detrás de cámara y no el vicegobernador que si ustedes ven parecería ser si la persona no conoce quién es el gobernador pareciera ser que justo la persona que está debajo del escudo que es el vicegobernador es el que tiene la centralidad del poder esos mensajes son muy importantes alguien debería quizás a veces sin querer uno se corre y termina que me estoy parado en un lugar que no es el mío pero debería tener alguien de siempre la rapidez para notar ese detalle porque Uñac desde lo visual ahí queda en un lugar secundario tiene tres personas a su izquierda o cuatro y tiene como seis o cinco del otro lado debajo del escudo debería haber ido el gobernador eso se llama semiótica el mensaje simbólico que mostramos para que las personas que lo van a votar o el ciudadano común inclusive los que no lo van a votar se refuerce en su cabeza la idea del poder concentrado en la figura del ejecutivo que sería en este caso el gobernador debería haber estado parado debajo del escudo y no será que quiere transmitir eso precisamente tengamos en cuenta Hugo que Uñac es uno de los nombres que por ahí se mencionan como posibles presidenciales para el 2023 justamente podría haber sido pero si él quisiera mostrar que tiene la capacidad presidencial o su equipo quisiera transmitir eso con mucha más razón debería ir debajo del escudo la construcción de la comunicación política es bastante compleja porque es cierto que al mismo tiempo él debería mostrar que alguien puede tomar su lugar ¿verdad? a eso apuntaba yo faltan de todas maneras dos años todavía y no me imagino hoy alguien en el equipo diciendo para que Uñac se muestre más presidenciable pongámoslo a un costado no me lo imagino en el equipo de ellos de todas maneras es un detalle no es un error tan grande de comunicación solo cuidar las formas claro pero quiero hacer la otra lectura aprovechando que te tenemos acá porque digo Uñac si va a ser candidato a presidente va a tener que salir a recorrer el país va a tener que delegar la función de la gobernación en este caso el vicegobernador que es Gattoni Roberto Gattoni pero además me parece que la llegada de Hensel al Ministerio de Gobierno también viene un poco como para reforzar eso decir Uñac bueno yo me voy a cargo acá van a quedar queda el vicegobernador Gattoni o Hensel quiere decir la pata política digamos es el que se va a encargar de manejar toda la cuestión mientras él esté desempeñando otras funciones a nivel nacional digamos el contacto con los intendentes con los sindicatos bueno todo el manejo político me parece a mí es una presunción que tengo lo va a hacer Hensel por eso consultaba por ahí un poco un poco abriendo el paraguas bueno ustedes como acá como San Juanino conocés más la realidad también de las internas y lo que se juega detrás de de bambalinas sí bueno Hugo vos tenés una vasta experiencia has trabajado mucho con esto también en el tema de mediación ¿no? con mucho tiempo trabajando con las cárceles con las cárceles sí durante 12 años trabajé en las cárceles de Buenos Aires especialmente las cárceles tienen una dinámica que cuando históricamente ¿no? cuando había por ejemplo una toma de REN se llamaba un equipo de negociación el paradigma de esa de esa intervención carcelaria ha ido mejorando superando instancias que al punto que nosotros por ejemplo yo ingresé con un concurso público el año 2005 y traíamos mi equipo que me ha costado conformarlo porque generalmente cuando uno llega está hay mucha gente que ya trabaja con el esquema viejo donde hay cierta confrontación con las personas que están privadas de su libertad y que se los trata de una manera que se considera inclusive que no tienen ningún derecho etcétera y el paradigma que nuestro equipo ha podido trabajar en su momento es considerar cuáles son las instancias a través de las cuales con mi intervención yo puedo mejorar la calidad de relación que existe en las cárceles nuestro programa con nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal plantea hoy también un modelo de negociación y de interacción humana que permite que en una cárcel por ejemplo la lógica de la comunicación se revierta y se parezca más a una escuela claro los que están afuera o los que han trabajado alguna vez inclusive en el área dicen eso no es posible y sí claro que es posible porque el lenguaje corporal la manera en la que nos relacionamos inclusive también desde lo verbal nosotros tenemos la posibilidad de transformar el entorno nuestro y hacer que las personas se sientan mejor no es de un día para el otro nos ha llevado muchos años de trabajo yo he estado en cárceles de máxima seguridad penal número 56 por ejemplo de Ituzangó una de las cárceles más violentas y hemos podido trabajar al punto que por lo menos en mi guardia pabellón número 3 recuerdo que era uno de los de los peores que nadie lo quería tomar a los dos meses de trabajo teníamos algunos ritos que habíamos instalado como por ejemplo colocar las frazadas que hasta el momento no se podían llevar al patio y sentarnos todos en círculo y tomar mate y charlar y contarnos qué pasaba con nuestras vidas los presos las personas que están privadas de su libertad porque decir presos también es hablar como si fuera que ellos nacieron así y nadie nace sin su libertad las personas que están privadas de su libertad estrechaban o construían un puente de comunicación de confianza desde otro lugar no desde la autoridad impuesta para decir usted salga de acá vaya a ser para los yaulos cerramos en la celda y los códigos los hemos podido cambiar inclusive los acuerdos donde yo decía bueno si hay un problema lo único que quiero que sepan es que nos vamos a ir todos de vuelta a la celda así que esto depende de ustedes tomamos mate charlamos y a partir de ahí comenzamos con actividades actividades culturales tenemos teatro guitarra formamos un coro hacíamos manualidades huerta fútbol informática serigrafía una cantidad de talleres en la provincia de buenos aires eso fue entre el año 2005 hasta el año 2015 luego hubo de 15 al 17 comenzó a deteriorarse porque la nueva gestión del expresidente Macri le dio importancia a otras cosas y quitó presupuesto que permitía que en las cárceles se pudiera trabajar de esa manera entonces pasaron dos años otra vez muy terribles que para nosotros fueron como el comienzo y yo ya después de 10 años estuve dos años más y dije si no tenemos herramientas o recursos para poder trabajar y que los presos estén o las personas privadas de su libertad nuevamente encerrados 16 horas al día y después durmiendo no hay mucho para hacer así que fue el 2017 cuando renuncié a la actividad además yo estaba haciendo muchos viajes para ese entonces claro bueno y hoy estás con el detector de mentiras esto muy lindo muy interesante y has estado en el teatro bicentenario eso fue anoche eso fue la conferencia de anoche fue una gran experiencia quiero agradecer a los televidentes que pudieron estar a los que no pudieron estar inclusive decirles que estos días van a tener una buena noticia porque estamos lanzando este fin de semana los entrenamientos en comunicación no verbal lo que serían los entrenamientos de verano y la gente que está en su casa y que o se lo perdió o le gustó lo de anoche y quiere participar de actividades nuevas vamos a voy a dar durante el verano las capacitaciones de manera virtual se accede solo con un clic para eso también estamos grabando contenidos acá en el sonda y quiero agradecer también al sonda que me ha dado la posibilidad de brindar mejores contenidos creados en estos mismos estudios de hecho estamos filmando hoy todavía y el lunes contenidos para la televisión mexicana para Paraguay y también lógicamente para San Juan así que el detector de mentiras que es una conferencia más bien didáctica y con algunos toques de humor tiene como objetivo introducirnos al lenguaje corporal ahora tenemos cuatro meses tres meses y un mes de práctica que comienza en los próximos días aquellas personas que se quieran sumar a partir de enero van a recibir su invitación ¿cuánto dura aproximadamente? es un primer nivel porque el entrenamiento en comunicación no global tiene niveles porque pretendemos que las personas que quieran empezar no se aburran dos años es mucho tiempo entonces cuatro meses es el primer escalón se recibe la credencial de analista junior y aprendemos el sistema de acción de codificación facial las gestualidades como están viendo en pantalla aquí con los códigos que están que tienen base científica para saber qué es lo que está pasando con la persona que nos habla cuatro meses donde se recibe todo ese contenido después hay gente que dice bueno yo quiero seguir entonces tiene cuatro meses más y después cuatro meses más y cuatro meses más porque se va avanzando de junior a senior luego una credencial de analista avanzado que permite que las personas se diviertan cuando están con la gente y dicen mira aquel en un patio de comidas está dice aquello en cualquier momento se levanta y se va porque hay un gesto que está haciendo tal y cual y eso nos permite tomar ventaja en la comunicación saber si la persona se siente cómoda aunque por ahí como ahora para pasar en las fiestas que estamos todos contentos que sí, sí qué lindo pero no sabes si el que está en tu casa se lleva bien con el otro bueno esas cosas es lo que enseñamos en comunicación no verbal para que la persona pueda identificar qué es lo que pasa y manejar mejor su cuerpo para comunicarse qué lindo y la presentación en el teatro cuánto es más o menos cuánto tiempo cuánto lapso de tiempo estás bueno eso fue anoche la presentación y duró aquí en San Juan una hora y cuarto yo traté de respetar el horario la conferencia en general suele durar dos horas nos adaptamos a los lugares al momento tenemos training que duran tres horas con un recreo en el medio una hora y cuarto una hora y media fue lo que duró una hora y veinte creo que duramos anoche en el teatro bicentenario que es un formato de conferencia pero en estos en estos entrenamientos vamos a tener un formato de clase donde voy a interactuar en vivo con las personas que se inscriban y además tenemos un grupo de whatsapp donde yo respondo las inquietudes en tiempo real bueno Hugo te vamos a tener por acá porque vas a seguir grabando y todo lo más como lo estás haciendo así que nos vamos a seguir viendo bueno muchas gracias el color de la ropa tiene algo que ver porque lo veo siempre así con ese o es una cuestión de gusto si yo tengo colores suelo estar con colores oscuros generalmente negro anoche tenía una remera como esta negra y esta la compre en realidad por ahí dije voy a subir un poco el tono porque hay gente que dice nunca te vestís de una manera con una camisa celeste algunas veces lo hago pero pero que comunica algo eso en realidad los colores oscuros siempre están vinculados a la autoridad por eso en el mundo básicamente abogados jueces sacerdotes inclusive se visten de negro en mi caso particular es una afinidad que tengo con los colores oscuros porque la primera carrera en la universidad que yo hice fue la licenciatura en teología de hecho fui capellán de algunas instituciones en argentina y cuando estoy hablando de hace treinta y pico de años atrás yo tengo cincuenta y cuatro ahora y cuando tenía veintitrés primero estudié teología fue la época que estaba el monseñor Stanislav Karlik en aquellos años trabajé como capellán en distintas instituciones y luego de eso pasé al trabajo social fue la segunda carrera que hice en trabajo social donde yo dejé la actividad eclesiástica donde aprendí mucho acerca de las emociones y de cómo las personas se sienten culpables a veces por las cosas que hacen y luego como trabajador social bueno me desempeñé también en el área de la inclusión supervisando algunos programas inclusivos en Buenos Aires y ahí fue en la etapa en la que ingresé como negociador en el sistema carcelario y bueno y posteriormente con el tiempo la licenciatura en comunicación no verbal que en realidad yo venía con muchos años de investigación y en Argentina una universidad sistematizó los contenidos la carrera se abrió y se cerró rápidamente pero nos permitió asimilar mayores contenidos y en una licenciatura bueno Hugo te vamos a seguir teniendo por acá te gusta mucho San Juan siempre vienes así que bueno cada vez que vengas te das una vueltita y charlamos de todo esto porque siempre hay cosas por analizar en este mundo tan dinámico que tenemos tan cambiante y que ocurren tantas cosas a la vez nos va a ser muy valioso tu aporte claro que sí gracias por la invitación y a los televidentes gracias de vuelta por el aprecio que me muestran en la calle los mensajes que es en el instagram los contenidos de pasos si van al instagram que es hlscano van a ver que yo subo contenidos donde damos tips para aquellas personas que por alguna razón no pueden estudiar pero si les interesa estar en contacto con la temática así que muchas gracias por la recepción y gracias también a vos por la invitación bueno y está todos los fines de semana tu columna en el sonda en la plataforma digital claro me imagino que habrá potenciado mucho más todo me hiciste acordar que tengo que escribir la nota del sonda para el fin de semana así que gracias ya tenés más o menos pensado de que va a tratar si en realidad trato de poner algún contenido que sea parte de la vida cotidiana de las personas así que todavía no lo pensé pero cuando termino de grabar esta noche me pongo a escribir para que el domingo tengan la columna en el sonda gracias Hugo muchas gracias a vos me pide acá producción que cierres la nota como cierras normalmente tu que cierre la nota como lo hago siempre inclusive en las conferencias bueno quiero decirles que para mí es una gran satisfacción estar acá de verdad y decirles que uno de los objetivos que tengo como director del laboratorio de investigación en comunicación no verbal es ayudarlos a que ustedes puedan darse cuenta si una persona cuando habla dice algo con sus palabras pero con su cuerpo dice otra cosa si ustedes ven alguna diferencia y algo no le cierra créanle siempre al cuerpo porque como siempre decimos en nuestro laboratorio nuestro cuerpo no sabe mentir